Hola, ¿cómo están a todos? Soy Christian, el agente de Bienes y Raíces en Maryland y bienvenidos a esta línea de videos que estoy haciendo donde hablamos sobre todos los pasos comprando su primera casa, ¿ok? Vamos a hablar de diferentes pasos como el financiamiento, ¿ok? Estamos hablando de la identificación de la propiedad, la oferta, negociando, el tasamiento y el cierre, ¿ok? Vamos a comenzar en este video, vamos a hablar sobre el financiamiento y diferentes tipos de financiamiento que son muy populares, ¿ok? Vamos a comenzar con el financiamiento y ojo que ahorita vamos a comenzar con esto, pero vamos a crear diferentes líneas de videos donde hablamos sobre cómo usted puede comprar su primera casa, que para todas las personas que están rentando o que quizás nunca han comprado, pero están aprendiendo para poder comprar, no solo comprar, pero comprar de una manera mejor, barata, de una manera eficiente y todo eso. Entonces, el financiamiento, algo muy popular es el préstamo FHA. Muchas personas lo saben, pero si está viendo este videíto es porque usted recién está comenzando a aprender, ¿no? Entonces, FHA es un préstamo, ¿ok? Asegurado por el gobierno, ¿ok? ¿Qué significa esto, gobierno? ¿Ok? Múltiples cosas que tienen que saber es más, ¿ok? Cuando hablamos del préstamo FHA, es un préstamo bien popular. Yo diría que 7 de 10 personas que compran su primera casa, compran con este tipo de préstamo. Hay múltiples razones por la cual es uno de los préstamos más populares cuando las personas compran por primera vez. Número uno, estamos hablando que el pago inicial, ¿ok? Solo necesita usted 3.5% de pago inicial. Estamos hablando en el ejemplo normal de una casa de 100 mil dólares, necesita solo 3.5% de pago inicial. La otra variable es, se trata sobre el crédito, ¿ok? Ustedes no tienen que tener un crédito perfecto. Cuando uno compra un préstamo FHA, una casa con un préstamo FHA, el crédito mínimo puede ser hasta 580. Obviamente es muy bajo, pero hay maneras de comprar una casa a 580. Quizás el interés va a ser un poquito más alto, pero es posible. Lo tercero es lo que llamamos en inglés DTI o el promedio de deuda a ingreso, ¿ok? Lo que significa es su habilidad de poder pagar ese pago de mes a mes. O sea, básicamente cuántas deudas, cuánto de deuda tiene mensualmente y cuando lo compara con el ingreso, ese porcentaje, ¿no? Entonces, cuando hablamos de FHA, el pago inicial es 3.5, que es muy bajo. El crédito no tiene que ser muy alto. Estamos hablando desde 580. Hay programas de 580. Y el promedio de deuda a ingreso puede ser más alto que otros tipos de préstamo, ¿ok? Esto es lo que permite que muchas personas que quizás tienen un crédito normal, ¿ok? O un ingreso normal o un capital más o menos mediano o pequeño, esas personas pueden comprar una casa, ¿ok? Es importante si usted ahorita está buscando comprar una casita, este tipo de préstamo básicamente puede funcionar para usted. Ahora, ojo, usted tiene que tener obviamente un estatus legal, social. Ahora, para las personas que tienen Tax ID, vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero hablamos de el préstamo FHA, bien importante, ¿ok? Ahora vamos a hablar del préstamo convencional. Ese es otro tipo de préstamo. Y cuando hablamos de un préstamo convencional, la diferencia va a ser la siguiente. Vamos a hablar sobre la variable número uno, que es el pago inicial. Y el pago inicial, en casos, ¿cómo le digo? En casos mayores, usted va a tener que tener 5%, ¿ok? 5% de pago inicial. Es un poquito más, ¿ok? Al variable número dos, tenemos el crédito. Ahora, el crédito, usted tiene que tener un crédito más alto. Yo diría que de 620, 640 para arriba, el criterio es un poquito más alto. Requiere un poquito más de crédito. Y la variable número tres, el promedio de deuda, como hablamos, es más menor. O sea, lo que significa que usted tiene que, en realidad, ganar mucho más que las deudas que usted tiene, un porcentaje más menor. ¿Ok? Entonces, tenemos la diferencia. Estos son los, probablemente, yo diría que estas son dos las más populares. Pero de las dos, el FHA es uno más popular, porque obvio que tiene menos requerimientos. Ahora, cuando hablamos del préstamo convencional y el FHA, una de las diferencias también que tienen que saber es del seguro hipotecario. ¿Ok? Cuando hablamos del seguro hipotecario, cuando uno compra con FHA, usted va a tener que pagar un seguro hipotecario en el cierre y también pagarlo de mes a mes. ¿Ok? Ahora, en el convencional, solo tiene que pagar el de mes a mes. La otra diferencia es que ese seguro hipotecario en el FHA va a ser para el término del préstamo. Y en el convencional, es solamente hasta que usted tenga 20% de equidad y usted puede llamar al banco y eliminar esa hipoteca, ¿verdad? Ese seguro de hipoteca de mes a mes. Esa es una de las diferencias más grandes. Yo diría que el FHA es más popular. Todas las personas tienen más acceso a este préstamo. Y el convencional, si usted tiene un buen crédito en estos momentos, yo le recomendaría que el convencional sea, que vean la posibilidad de tener un préstamo convencional. Ojo, tiene que hablar con una prestamista experta, que usted tenga una confianza. Mi recomendación a todos mis clientes sería hablar con uno, dos, tres prestamistas, porque no solo es encontrar un experto, pero también un experto que uno pueda confiar. Más importante. ¿Ok? Ojo, FHA y convencional. Ahora, vamos a hablar de dos préstamos bien, no tan populares porque tienen una restricción, pero vale la pena conversar y hablar sobre eso. ¿Ok? Tenemos el USDA y tenemos el préstamo VA. Son préstamos que tienen unas restricciones mucho únicas. Por ejemplo, el USDA, para los que están viendo ahorita, son préstamos rurales. Las restricciones simplemente son que tienen que ser elegibles para cierto tipo de locación. ¿Ok? Esto es una manera de incentivar, motivar a la gente que ocupe propiedades que estén ruralmente o fuera de la ciudad. ¿Ok? Eso es una restricción. Otra restricción que viene, elegibilidad, estamos hablando de eso, de la locación. ¿Ok? Y lo otro, estamos hablando que el ingreso. No puede tener un ingreso alto. ¿Ok? Es un ingreso, un límite de ingreso. Pero me dirán, Christian, pero USDA, ¿cómo así me beneficia el USDA? ¿No? Bueno, número uno, el pago inicial es cero. ¿Ok? Ese es uno de los beneficios más grandes. ¿No? Le están incentivando. No tiene que traer nada de pago inicial como el FHA o el convencional. Es importante eso. Ahora, usted tiene que pagar un fee al comienzo, si es correcto, pero no es un fee muy alto que digamos y... O sea, básicamente le está motivando a usted. Si usted vive en la ciudad y quiere vivir fuera de la ciudad y quiere un terreno más grande, porque obviamente las propiedades fuera de las ciudades tienen más terreno más grande, usted puede utilizar este préstamo USDA sin poner ni un dólar de pago inicial. ¿Ok? Pero tiene que chequear la elegibilidad de la locación y el límite de ingreso. Ojo. El VA, estamos hablando que son préstamos de las personas que son miembros militares. Son las personas que están quizás en el Army, en el Marín, todo eso. Estamos hablando de personas miembros militares. Y también algo interesante es que no necesita, es básicamente cero de pago inicial. ¿Ok? Estos son los tipos de préstamos que son, tienen una criteria más alta, obviamente, porque uno tiene que ser miembro militar y en el otro tiene que ser una locación elegible con un límite de ingreso. Pero es algo muy cierto que estos tipos de préstamos puede que funcione, puede que no, pero siempre consulte con un prestamista experto que usted confíe. Bien importante. De todas maneras, quería ir, como siempre acá a Christian Huamaní, haciendo esta línea de videos para educar a la comunidad, comprando mi primera casa. Espero que les guste. Ya hablamos del financiamiento un poquito. Vamos a hablar un poco de la identificación de una casa. ¿Ok? Y vamos a hablar un poquito cómo usted puede obtener una casa barata en el próximo video. ¿Ok? Cuídense. Hasta luego.